Ay, 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 ay 2, 0, 6 From Seattle to Callao, baby, feel me? Callao and the motherfuckers, baby Mami habla, dime algo bueno Cómo mueves si la comes entero Con el peine te bendigo, sos santero No me ama, solo ama que la uso No es puta, es niña de la casa Niña mala con ojos de madusa Buen pussy, me encanta ese cuchi cuchi Una asesina, me protejo con el fuli Uzi, ni diablita, morena o blanquita Esta derrumpe raja, me grita que no para Bonita cara, grande culo, colombiana, mexicana y peruana Vio fresco del comienzo, eso de otra tela My, this the truth, she don't ever stress a nigga I'm out paper and she know it She can play her part of, she can hop the fuck off The bopper with the Glock, shit, bout to pop off We moving boyos, got him hooked like Popeye He's like how high, rider that is, cat got nine lives Pull up on you nigga, we in with the dry bars Yo niggas lame, talking like yo spence a game We ain't here getting money, these dummies are chasing fame I stick to the plan, you niggas be switching lanes Levels to this shit, boy, worse than my connect Levels to this shit, girl, the way she hold the tech Este es el máximo Tengo una puta que ahora está bien brava Me la chingo, se la traga Aparente que hace ser una dama Conmigo, una diabla Le colgaba al novio cada vez que le llamaba Se la echo en la cara Que no entiende, es mi esclava Que tú dices, se va mojada Donde están los que subestimaban Cuando empecé, se burlaba Estoy arriba, ahora llaman Me la maman Marihuana, de la cara Una cuarenta, activada Codeina, con champaña Con mi santa, en desvelada El mundo es mío, soy Tony Montana Te pillamos y te borramos la cara Familia Real G y no pasa nada Haciendo música pop por tonelada Oye, dicen los Jays de oro Este es el máximo Como, como